No sé si deberíamos poseer un arma así, pero no tenemos elección. Te ordeno que seas su guía ahora mismo. ¿De dónde has venido? Este lugar es un mar condenado. Es bueno que aquí hay presa, grabé. Esto es doloroso de mirar, pero debe ser doloroso de mirar. Realmente no es sobre mí. Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña. ¿Por qué hace esto, señor Winton?